Felices 60 años Panambí. El diálogo es con Atilio Trotti. Bueno, realmente significa todo un logro, todo un tiempo de generaciones de trabajo. Realmente es un orgullo para mí poder estar al frente en este momento de este emprendimiento familiar que lleva tantos años. Y realmente me siento muy contento justamente por poder llegar a los 60 años en esta ciudad, en este país. Así que agradezco, aprovecho para agradecer a todos los clientes, a todos los amigos, a todo el personal que nos acompaña día a día en esta tarea de tratar de brindar el mejor servicio, los mejores productos, siempre naturales, siempre con materias primas de la mejor calidad, ofreciéndole justamente a la ciudad y sobre todo también al turista una alternativa diferente para poder venir a pasar un momento distinto en la ciudad. ¿En qué momento te incorporás vos a Panambí? ¿Cómo empieza tu historia? Bueno, yo me incorporo luego de haber estudiado en Buenos Aires todo lo referente a lo que es la gastronomía en el año 97, 98. Así que me incorporo directamente a trabajar y a buscar alternativas y cosas nuevas, ya reemplazando un poco a la familia que ya venía, que hace tanto tiempo trabajando, un poco de sangre nueva. Así que en esa manera yo me incorporo en esa época en el tema de la empresa familiar. ¿Habrás aprendido mucho de tu papá que en ese momento estaba al frente, de tu mamá también? Sí, la verdad que ellos fueron los que más me enseñaron, sobre todo en los que es estar en el contacto del día a día, resolver los problemas, porque yo venía con toda la teoría y de la teoría de la práctica siempre hay un camino para transitar. Así que ellos me dieron mucho las bases, desde chiquito que yo estoy acá adentro, así que fueron para mí muy importantes, sobre todo para poder desarrollar lo que se continúa. ¿Cómo es el hoy de Panambí y qué proyección tenés? Bueno, hoy estamos en Nueva Casa, estrenándonos por calle Córdoba, abandonamos un poquitito la peatonal. Yo creo que los cambios son buenos, esto nos permitió desarrollar un local más moderno, con otras presentaciones, otras propuestas y la idea es seguir avanzando, seguir avanzando con unas líneas que estamos tratando de desarrollar, todo lo que sea la pastelería, sobre todo orientada a la salud, por ejemplo para celíacos, para diabéticos. Queremos desarrollar bien eso, está en estudio. No es fácil, es complejo encontrarlos, sobre todo las materias primas para poder desarrollarlo, pero sé que lo vamos a hacer en un tiempo. ¿Son conscientes que son marcas registradas, que son un clásico en cuanto a fiestas? ¿Quién que ha venido a alguna fiesta al Salón Encuentros de Panambí no lleva el mejor recuerdo? Exactamente, eso es otro punto también que hemos mejorado, se ha remodelado el salón, se ha pintado todo nuevo, se han cambiado inclusive algunos elementos, así que de a poco estamos mejorando y brindando siempre la mejor calidad en servicios y en gastronomía, que eso es muy importante. ¡Feliz cumpleaños! Muchísimas gracias, gracias por venir.